La relación entre personalidad y espiritualidad. A lo largo de la historia, la espiritualidad y la religión han jugado un papel fundamental en la vida humana. La psicología continúa tratando de determinar su relación con los rasgos de personalidad y cómo influye el uno al otro. La personalidad y la espiritualidad son dos campos comunes de la psicología. Los psicólogos continuamente prestan atención y observan cómo se unen estos temas. Además, cómo la espiritualidad afecta el comportamiento humano y cómo condiciona la forma en que los humanos perciben el mundo. Por lo tanto, la relación entre personalidad y espiritualidad se vuelve más relevante a medida que pasa el tiempo. Aunque el estudio de la espiritualidad y la religión no es nuevo, hay una rama que se llama psicología de la religión y la espiritualidad y que tiene solo 20 años. Algunos de sus objetivos son arrojar algo de luz sobre la relación entre los rasgos de personalidad y las creencias espirituales. Cómo evolucionan a lo largo del ciclo de vida y su importancia en adaptarse a ciertos tipos de personalidad. Sin embargo, el principal inconveniente existente es llegar a un consenso sobre lo que son la espiritualidad y las tendencias religiosas. Una de las definiciones más utilizadas dice que la espiritualidad es la motivación innata que impulsa y guía el comportamiento hacia la construcción de un significado personal más amplio. En otras palabras, la creencia de que hay algo ahí fuera en el universo que es más grande que uno mismo. En este sentido, algunos autores proponen que esto podría ser incluso un factor de personalidad. Del mismo modo, la religión es un conjunto de creencias, valores y prácticas que se rigen explícitamente por una tradición social o institucional y depende de la educación y la cultura. Así, la espiritualidad de una persona influye y modula sus tendencias religiosas. Hablemos ahora de la personalidad. Aunque existen diferentes modelos que clasifican la personalidad de manera diferente, los estudios generalmente se basan en el modelo de personalidad de cinco factores o FFM. Según esto, se puede definir la personalidad según su grado en cada una de las siguientes dimensiones. 1. Neurosis. Esto tiene que ver con la inestabilidad emocional y una tendencia a experimentar emociones negativas. 2. Extroversión. La tendencia a comunicarse e interactuar con los demás. 3. Mente abierta o experiencia. La tendencia a mostrar curiosidad intelectual, imaginación y sensibilidad estética. 4. Amabilidad. El establecimiento de lazos sociales, actitud altruista e interés en los demás. Y 5. Responsabilidad. La tendencia a tener propósitos y objetivos claros y la capacidad de controlar impulsos y realizar tareas de manera organizada. Espiritualidad y personalidad. Como mencionamos anteriormente, la espiritualidad consiste en una motivación innata y en la creencia de que hay alguien más grande que uno mismo y determina el comportamiento de uno. En algunas investigaciones, la espiritualidad se ha relacionado con los cinco factores de personalidad como la extroversión, la apertura y la amabilidad. Sin embargo, otros autores sostienen que la espiritualidad tiene matices que no incluyen a otras personas, simplicidad, desapego o soledad. Por lo tanto, consideran que la espiritualidad debería ser el sexto factor de la personalidad. Dependiendo del grado de espiritualidad presente, una persona mostraría ciertas tendencias de comportamiento y formas de percibir el mundo que la rodea. Ahora hablemos de lo que es religión y personalidad. Las tendencias religiosas contextualizan el grado de espiritualidad de una persona. Dado que la espiritualidad es más un factor de personalidad, la mayoría de los estudios asocian diferentes rasgos de personalidad con la religiosidad. En este sentido, aunque aproximadamente el 60% de los estudios no encuentran relación, hay indicios de que una mayor espiritualidad religiosa está relacionada con una menor presencia de neurosis. Asimismo, el 40% de los estudios indican que las personas más religiosas muestran más responsabilidad. En otras palabras, una mayor presencia de objetivos y la capacidad de alcanzarlos de manera planificada y organizada. El 87% de los investigadores notaron que las personas con un mayor grado de religiosidad son más amigables. Cuando se trata de apertura o de la capacidad de tener mayor imaginación y curiosidad, el 42% de los estudios encontró una relación positiva. Sin embargo, algunos autores creen que si el efecto de la espiritualidad estuviera fuera de la ecuación, es decir, que todos la tienen en el mismo grado, entonces las tendencias religiosas más grandes se asociarían con una mentalidad estrecha. La relación entre personalidad y espiritualidad. Un estudio analizó la relación entre espiritualidad, religiosidad y personalidad. En él encontraron que todos los factores de personalidad, excepto la apertura, están relacionados con el grado de espiritualidad. Este resultado fue notable en rasgos tales como el placer y la responsabilidad. Sin embargo, una tendencia religiosa solo se asoció con estos dos últimos factores. Más específicamente, vieron que cuando el enfoque de la religión se produce en busca de respuestas a preguntas existenciales, pero el sentimiento de fe y significado espiritual era bajo, la religión tenía más que ver con un alto grado de neurosis y apertura. Del mismo modo, está relacionado con la baja extroversión, placer y conciencia. La investigación también encontró que cuando las personas se acercan a la religión de una manera más instrumental, porque les da seguridad o una fuente de socialización, pero la búsqueda intelectual y la fe eran bajas, entonces está más relacionado con la baja neurosis, el placer y la apertura. Gracias. Gracias. Gracias.